Es nuestro primer acto protocolar. Después del 27 de octubre, el pueblo nos eligió. Este es nuestro primer acto y a partir del 11 de diciembre, bueno, ahí vamos a empezar a trabajar en serio. Yo estoy muy contenta con la decisión de los vecinos no por mí, sino por cómo quedó conformado tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el órgano de control. Estoy segura que vamos a poder trabajar en equipo. Estoy segura que vamos a poder lograr todo lo que nuestros vecinos pretenden de nosotros. Yo sé que con Jero, Fabi, Gaby, en el Consejo y con Sabina, Gabi y Damián, en el control, vamos a trabajar todos con un solo objetivo y que es nuestra comunidad. Porque para eso nos eligieron. Porque además creen que hemos sido la mejor opción. Así que yo me comprometo desde lo más profundo a trabajar, pero a trabajar con mucha responsabilidad, muchísima, pero también con cordialidad. Porque tenemos que lograr que nuestro pueblo esté feliz, sea un pueblo alegre. Y eso va a tener que ver con nosotros. Entonces, depende de nosotros que logremos nuestros objetivos. Solamente de nosotros. Y haciéndolo en equipo, estoy segura que lo vamos a lograr. Tenemos cuatro años para desarrollarnos y cuatro años para concluir o proyectar todo lo que venimos hablando durante nuestra campaña, la nuestra, la de ustedes y las de ustedes, para que el INAWAPI crezca como tiene que crecer y la gente sienta que no se equivocó. Así que bueno, a partir del 11, todos nosotros, a todos los que nos toca esta responsabilidad, a partir del 11 vamos a empezar a trabajar muy en serio y pensando no en nosotros, pensando en la comunidad.